Vamos por partes. Lo que ha ocurrido aquí, no estoy de acuerdo con lo que ha comentado antes de que Vox lo haya hecho por despecho. No se trata en absoluto de despecho. Lo que ha ocurrido aquí es que el señor Rivera pretende apropiarse de los 12 escaños de Vox a cambio de nada. Y la primera pregunta es, pero vamos a ver, ¿en qué país democrático del planeta alguien apoya a un gobierno mayoritario sin tener, vamos a ver, no ya una participación en el gobierno, que a esa han renunciado, sino a que algunas de sus ideas, a que sus ideas pactar un programa. Es que eso no se ha visto absolutamente en ninguna parte. Y es que, señoras y señores, para que entiendan un poco la razón de la sin razón, el señor Rivera, que es un cosmopoleto, tiene instrucciones del señor Macron y del señor Soros de que si se sienta o se fotografía con el señor Abascal, que tiene un programa que cualquier persona patriota española estaría dispuesto a afirmar, no es que sea una persona enloquecida, que esté planteando cosas maximalistas y disparatadas, lo que le han dicho Macron y Soros al cosmopoleto de Rivera es que si se hace, que se pacta con Vox, se pacta con Vox, le van a expulsar del grupo liberal europeo, le van a expulsar, o no le van a volver a invitar, del club Buybeder, y que se olvide de las cenas en casa, en la mansión de los Rothschild. Y esto para Rivera es absolutamente esencial, porque como he dicho antes, es un auténtico cosmopoleto. Y de la misma manera que el señor Sánchez está dispuesto a vender a España y a vender a su madre por tener el poder y el falcón, el señor Rivera le pasa exactamente lo mismo con este tema. Porque luego entraré en más detalles de lo que estos tíos están pretendiendo, porque fíjese que el señor Rivera es que ni se digna a sentarse. Y viene ahora el señor Aguado, y este payaso, porque es un payaso, dice que no hay nada que hablar. ¿Pero cómo que no hay nada que hablar? Pero si es que no habéis hablado de nada. Si es que no habéis hablado de nada, ¿de qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Y lo que ocurre es que estos señores piensan, que ya veremos si es así o no es así, que en caso de unas elecciones eso les iba a favorecer a ellos y le iba a perjudicar tremendamente a Vox y también al PP. Y prefieren ir a unas elecciones aparte de que el señor Rivera no puede hacerse una foto con el señor, no puede sentarse en una misma habitación con el señor Abascal porque se lo han prohibido el masón Macron y este genio del mal que se llama Soros. Y luego explicaré con más detalle para que ustedes lo conozcan cuál es lo que pretende Vox y lo que pretende esta gente. Que dicho sea, entre paréntesis, Vox ha renunciado a los puestos y ha renunciado a los sillones, pero lo que no puede renunciar y desde luego no se lo perdonaríamos jamás los que le hemos votado es a determinadas ideas. ¿Cómo va a apoyar Vox y los que le hemos votado? Que se siga financiando la memoria histórica, por ejemplo, del Frente Popular, de los chequistas y de los asesinos, que se financien las organizaciones de feminazis y LGTBI, que se continúe con el adoctrinamiento en los colegios. Pero bueno, es que estos tíos ¿qué se han creído? Que se pasen a la izquierda y que pasten con Sánchez. Pero bueno, luego hablamos de todo. A ver, don Juan Carlos.